Y varios actos delictivos ocurridos en el país han puesto en evidencia el poder que aún mantienen algunos arreos en las cárceles, desde donde dirigen bandas y han planificado homicidios, asaltos, atracos, robos, estafas y otros hechos delincuenciales. A propósito de una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el atentado contra el ex pelotero David Ortiz, es que se habría planificado desde la cárcel del 15 de Asua. Preparamos un recuento de varios casos que se han preparado también desde el recinto carcelario en el país. Kirsis Díaz nos presenta la historia. Por lo general, las actividades delictivas que se planifican desde las cárceles del país son realizadas a través de teléfonos móviles cuyo uso está prohibido en los recintos penitenciarios. El asesinato del periodista Blas Olivo, el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Félix Matos el atentado contra el abogado y periodista Jordi Veras, el intento de asalto a la cárcel de Najayo y el autorrobo de 36 millones de pesos a un camión de transporte de valores son cinco casos en los cuales han estado involucrados uno o varios presidiarios. A estos hechos se suma una amenaza realizada a la periodista Alicia Ortega, también atribuida a Reos que aunque no llegó a materializarse, motivó una investigación de la Procuraduría General de la República. Uno de los casos más recientes involucra al recluso Darvinson Volquez Espinosa, a quien se le atribuye haber participado en la planificación del robo de 36 millones de pesos sustraídos mediante un supuesto autorrobo perpetrado en abril del año pasado por los custodios del camión de transporte de valores G4S. Según la policía, Volquez Espinosa, quien guardaba prisión desde hace un año en la cárcel de Barahona, organizó desde su celda a través de su teléfono celular la logística para que sus cómplices sustrajeran las 14 valijas que contenían los 36 millones de pesos. Asimismo, un intento de asalto al Centro de Corrección de Najayo Hombre, ocurrida en octubre de 2014, se determinó que fue realizado con la participación de varios reos de ese recinto y de La Victoria. Las investigaciones de las autoridades policiales determinaron que reclusos de Najayo mantenían comunicación vía celular con internos de La Victoria para orquestar el asalto, en cuyo intento murieron cuatro internos y dos agentes penitenciarios. Las armas que se usaron en ese hecho fueron introducidas al penal por una persona discapacitada a través de una prótesis. La idea era lograr la fuga de algunos reos condenados por asesinato y sicariato. El intento de asesinato del reconocido abogado Jordi Veras Rodríguez también fue planificado entre reclusos desde la cárcel de Rafay por orden del exesposo de Miguelina Llaverías, Adriano Román Román. El atentado fue llevado a cabo por un grupo de supuestos sicarios, compuesto por un policía activo y dos expolicías, que exigieron la suma de 2.5 millones de pesos. Adriano Román le ofreció 1.5 millones de pesos, suma a la que accedieron. Sin embargo, cuentan los informes de prensa que solo llegaron a cobrar 200 mil pesos en billetes de 20. En el caso del expelotero David Ortiz, se informó que las autoridades interrogan a dos reclusos del penal del 15 de Azua. Los reos son Carlos Rafael Álvarez, condenado a 20 años por homicidio, y José Eduardo Ciprián Lebrón, quien guarda prisión desde hace dos años por el mismo delito. De acuerdo a informaciones suministradas a CDN, Ciprián Lebrón está señalado como la persona que alegadamente recibió 400 mil pesos para el atentado a Ortiz. En este caso, la población mantiene puesta la mirada en espera de que se emita un informe final y se establezcan sanciones a todos los involucrados. Kirsiz Díaz, CDN.